Como un niño con zapatos nuevos enseña hoy su trabajo Renzo Piano. El arquitecto se estrena en España con un edificio con dos almas, una que se abre al arte y otra que vela por la educación. Yo lo que intenté es escuchar a las personas y escuchar a la ciudad. Supo pronto qué elementos debían estar presentes, la luz del mar y el cielo y el agua. Para potenciarlos puso a su edificio una piel de cerámica con más de 280.000 piezas, una estructura que vuela sobre la ciudad y el mar. Creo que lo fundamental que hemos aportado es la sensación de apertura, de accesibilidad. Dentro para este estreno las primeras exposiciones, el primer bocado cultural, con dibujos de Francisco de Goya y obras del artista belga Karsten Holler. Una invitación a dar un paseo por dentro, a pasar incluso una noche y disfrutar del centro en la intimidad. Una apuesta diferente para animar una ciudad culturalmente.